La segunda edición de la Feria Olivera abre sus puertas en Olvera este fin de semana, una cita importante para el mantenimiento de la economía de la Sierra de Cádiz. En esta feria participan productores, recolectores almazaras y cooperativas de aceituna y aceites, productores de artesanía, embutidos y quesos, empresas de turismo y de maquinaria agrícola. Además, en la feria se han programado visitas guiadas para conocer la labor de las cooperativas y el paisaje del olivar. Estamos ante un producto que somos muy conscientes que la calidad y sobre todo su valor procede precisamente del olivar, que tenemos un olivar de montaña que su propia recolección le hace muy complicada, pero creo que por ende darlo a conocer permite que podamos estar ante un producto de mayor calidad. La Diputación apuesta en la financiación de esta feria necesaria para el sector del aceite y el olivar, a la vez que permite potenciar los productos y la industria que los elaboran, como son las almazaras y las cooperativas.